A abrir la mente para que puedas saber ya que es una locura, te recomiendo disfrutarlo y rey de ahí. Gracias por ver el video. 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 Se habían juntado dioses en la dimensión ZC. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este planeta tiene que tener algo de diversión. Bueno, es un planeta similar a Crocs, Funek y la Tierra mi querido Dios Conejo Blanco. Pero este sí puede albergar mi creación, ¿sabes? Gulichi está ideal, hermano. Dentro de esta nueva incubadora que inventé, tengo a mi hijo. Yo, San Conejo, el Dios Creador Logótico Blanco, lo haré real. Su misión será entretener a los dioses. Su nombre será menito. Su significado. Escucha, es una mezcla de inglés y español, idiomas de la Tierra. Men, significa hombres en inglés. Hito, le da como resultado final, hombrecito. Bien. Ese es el significado de su nombre. Observa. En esta esfera lo tengo. Se va gestando su feto. Sí, logro observarlo. Dios San Conejo. Es un pequeño niño que está dentro de esa esfera de cristal que has creado en tu mano. ¡Ey vos! Hace un momento que me tienes aquí encerrado como un animal sarmoso. ¿Para qué me creas si no me dejas salir de esta hueva de mierda con eso? ¡Déjame salir! ¡Déjame salir, chabón! Y te enviaré como hijo de alguien que te merezca en este planeta. ¡Sí! ¡Quiero ir ahora! ¡Quiero pedir! ¡Quiero hacerme de carne! ¡Quiero hacerme carne! En el planeta Gulichi, entonces, una oración llega al dios San Conejo, quien oía a todos sus habitantes. Soy a Raúl Rodríguez, un archimillonario del planeta Gulichi. Tengo tanto dinero, tanto dinero con mis empresas, que no sé qué hacer con él. Estoy totalmente aburrido. La vida no sabe a nada cuando lo tienes todo. ¡Es un embole esto! ¡Por favor! ¡Mirando! ¡A las 15 lunas de Gulichi en el cielo! En este descampado oscuro en el cual estoy caminando ahora, por favor, San Conejo, si me escuchás, me gustaría que me envíes un hijo, pero un hermano que sea especial, diferente a todos. Siempre he soñado tener un hijo. Por favor, dioses, escuchen mi plegaria algún día. En Gulichi, los hombres no necesitan de mujer para tener a sus hijos. En este planeta, sólo deben convencer a los dioses, Conex y San Conejo, para que ellos mismos materialicen sus pedidos. Por supuesto, si estiman que son merecedores de un hijo o hija, que ellos puedan crear y enviar en la hueva material. Ya sé que siempre estoy rompiendo las guindas, pero estaría buena la idea. Yo seré un buen padre. Aparte, estoy forrado en guita. Mi nombre es Raúl Rodríguez y prometo crearlo bien. No se van a arrepentir. Mándenme un hijo, porfis, que si no está bien, es un entusen. Muy bien, sí. Eres justo el apellido que quiero para mi menudo. Tienes las condiciones necesarias, Raúl. Te enviaré al hijo que pides. Me gusta tu forma de pensar. Eres el ideal. Está buena tu idea, San Conejo. Voy a enviarle en esta esfera a mi creación, Menito. Tú encarnarás en Gulichi y serás creado por ese señor, por Raúl Rodríguez. Serás Menito Rodríguez. Tu deseo es concebido por San Conejo, Raúl Rodríguez. Espero que entretengas a mi hijo. Tu misión es encarnar en la galaxia Menito, en el planeta Gulichi. ¡Te enviaré allí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya era hora! ¡A la terciadillo! ¡Ah, joder! El dios regente enviaba la hueva material para ser recibida por un hombre de 30 años llamado Raúl Rodríguez. De esta manera, se convertiría él en el padre encarnado de Menito. ¿Qué es eso? Yo estoy viendo en el cielo Entre las nubes se abre Una luz dorada Los dioses seguramente me han escuchado Es como si fuese un meteoro ¿Qué es eso? Tu pedido será concebido Raúl Búscalo en el campo ¡Ran! ¡Ahora! ¡Wow! ¡No lo creo! ¡Me huyó señor! ¡Gracias! ¡Ahora lo busco! Esa luz que se dirige hacia allá Debe ser mi pedido Seguramente me mandan a mi hijo ¡Dios! No muy lejos de allí Menito se preparaba para aterrizar Yo soy una niña Que está caminando Por estos anotadores Y estos campos Qué buena que está la música Y tal o disco de la tierra ¡Uh! ¡Buenísima! Y la hueva contenedora Cae por un descampado abierto Y poco urbanizado Cerca de una mujercita Que por allí caminaba ¿Qué es eso? Es un meteoro que parece que está cayendo ¡Mierda! ¡El teplón de la mitad! ¿Qué demonios fresas? ¿Aterrizado? Casi me da impresión ¿Qué es eso, Marina? La gran cápsula proveniente del espacio Se hacía material y realidad misma La leyenda comenzaba entonces Los dioses ya habían seleccionado A un encarnado para hacerse cargo De este ser tan especial Que ya sabía su misión en el planeta Guglitch Sé que me pide un susto ¿Qué carajo es esto? Increíble Es una hueva Y adentro hay un ser Alguien está golpeando desde adentro de esa hueva Puedo verlo Por su pequeño niño ¡Al fin lo seguí! Acá quería venir ¿Y vos, Amiga? ¿No sabes dónde está el padre? ¿De mi papá? Tengo que conocerlo Ya se ha venido Impresionante ese pequeño Me da miedo ¡Tengo ganas de salir ya, carajo! Permiso, permiso Cúrate, Miriam A ver, a un lado Este debe ser entonces mi pequeño ¡Wow! Mi hermoso hijito Hijito Los dioses Me lo han conseguido No puedo creerlo Así que vos sos Raúl Rodríguez ¿Eh? ¡Y él! ¡Aferencia de Dios! Está empezando a romper Esa hueva de cristal Acá traigo Un mensaje para vos Increíble Rompió la hueva El pequeño niño Emelcia De una hueva Y luego le enseñaba A su padre encarnado Las instrucciones Que tenía Para su cuidado Esto es para vos, hijo Presta atención, Miriam Para que no hagas Macana, ¿sí? Tiene Una tecnología en su mano Un aparato De cual forma Un círculo holográfico Con una pantalla ¡Wow! Es el rostro De nuestro amado Dios Y señor San Conejo Hola, Raúl Puedes verme a través De esta pantalla Increíble Soy San Conejo Te he seleccionado a ti Para que cuides de mi hijo Su nombre es Menito Su misión Fue entretener A los dioses inmateriales Entretener, dijiste Jamás temas por él Puesto que es inmortal Y nunca conocerá la muerte 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 Y nunca conocerá la muerte